Seguimos aquí en nuestro living, nos están acompañando Pedro Troglio, técnico de Tigre, Mauricio Lambiris, piloto, hombre de automovilismo de Uruguay, pero ya participando aquí en la República Argentina. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Sabes, Pedro, qué? Estuve viendo y digo, ¿por dónde arranco? Porque te dirigieron técnicos... De todo tipo. De todo tipo. Sí. Talentosísimos, recontra personajes. Tu carrera como futbolista, bueno, con la selección, mundiales, ahora como técnico. Si tenés que empezar vos, porque estudiaste periodismo también. Sí, también, periodismo deportivo. Con Quique. Claro. Si tenés que empezar vos, ¿por dónde arrancás? Yo arrancaría por mi primer momento arriba. 17 años en mi debut, creo que ahí nace un poco mi historia. Pedro, ¿eran la generación que compartía con el 86 el título? Claro. ¿De Canigia, Pipo, Borelli? Yo debuté en el año 83, me tocó, gracias a Dios, jugar la Copa Libertadores. Claudio, en cambio, debuta en el 85, pero no estaba en la lista de Buena Fe de la Copa. Cambio, Pipo, sí. Claro. Bueno, tuvimos la suerte de tener apariciones en esa Copa Libertadores. Creo que yo en la semifinal, en la final en Cali, me tocó jugar. Es decir, tuve, yo creo que mi aparición y mi inicio es un poco el final de estos 30 y pico de años que llevo ya en el fútbol. Mauricio, ¿cómo te trata el automovilismo? Bien, bien, bien. Este año volviendo a la marca de la cual soy hincha dentro del TC, así que bien, contento, con ganas de empezar. Ya esta semana estamos probando con el auto y el próximo fin de semana empieza la primera fecha del turismo carretera. ¿Vos sos de Uruguay, no? Uruguayo, sí, sí. Uruguayo. ¿Es difícil para un uruguayo pilotear acá o no? Y yo arranqué de chico acá. A los 6 años ya vine acá, entonces medio que ya soy un argentino más. Uruguayo de Ford y de Albuyx de Floresta. Ah, mirá vos. Pedro, una para empezar. Vamos a empezar, Vivian Itz. Una de Bilardo. Una de Narigón. Una de Bilardo. Bueno, hay muchísimas que ya se han contado y que hemos contado, ¿no? Pero yo creo que a mí la que más me golpeó es la que he contado muchas veces, que era la del cactus, ¿no? Que me hizo romper el cactus en Italia porque traía mala suerte. Es decir, un cactus en la puerta de la casa del portero. Él vino a ver la final de la Copa de Campeones a mi casa, año 88, 89, no me acuerdo. Miran este agua de Bucarest. Y subió y me dijo, mirá que tenés que hacer desaparecer el cactus que está abajo. Un cactus de 2 metros al lado del portero porque trae mala suerte. Y esto me lo dijo tantas veces que a lo último me dijo, mirá que en un mes vengo a hacerlo desaparecer. Y yo le dije a mi hermano, vamos a hacerlo desaparecer porque este va a dar la lista del 90 y me va a dejar afuera. Por un cactus. Por un cactus. Bueno, con mi hermano fuimos, lo cortamos, lo hicimos desaparecer. Lo más triste que nunca más vino a verme. Pedro, dijiste la final del 90 con Alemania. Me imagino que es inolvidable por todo lo que pasó, por lo de Sal, por el penal, porque el equipo estaba con un Diego lesionado. Pero si la comparamos, cuando llegás a la final sin saber el resultado, con lo que te pasó en la final con aquel equipo del Bambino que ganó la Copa Intercontinental. ¿Cómo las viviste? A ver, la del 90 la viví con mucha más intensidad porque era parte inicial del partido. La otra estaba en el banco de suplentes con Rive y no me tocó entrar. Igualmente, el momento final de los dos es terrible. Lo que significa la victoria y lo que significa la derrota. Porque la victoria es, no te importa nada, pensaste que tocaste el cielo. Y la derrota es el momento más triste para un deportista. Más allá que vos me digas, hay que saber perder y todo lo que quieran decir. Para todos los que nos dedicamos y nos gusta el deporte y nos gusta, lógicamente, ganar. Fue capaz la derrota más dolorosa de mi vida. Esa me ha tenido hasta un clásico que me tocó perderlo de manera terrible. Pero perder una final del mundo de la manera que la perdimos fue muy duro. Yo voy a hacer el nexo entre los dos. Porque el hombre es fanático de estudiantes. Y vos sos un referente de gimnasia de toda la vida, técnico, jugador. Príncipe, es todo suyo. Hay una historia interesante que minutos atrás hablábamos en el vestuario. Cuenta la leyenda que nuestros padres han nacido en Castilla, Rivas, en este caso mi madre y el papá de Troglio. Que goza de muy buena salud y está muy contento mirando el programa. Se conocían de los bailes, de adolescentes, de chicos. Y en todas las previas y los post estudiantes de gimnasia, ganando o perdiendo, la reacción de los príncipe hombres contra Troglio, gravemente, feroz, de reclamo. Y mi madre no permitía porque dice, ese chico es el hijo de Pochito. O yo le dije, oigo, Perico, Pochito. No, es Pochito Troglio. Es Pochito Troglio. Y él era tan bueno que no les permito que insulten al hijo de Pochito. Increíble. O sea que te contenía. Sí. No. Mi viejo es de Suipacha, de Rivas. Y mi mamá de Castilla también. De Castilla, que bueno, están ahí. Partido de Carmejanec. Y compartían lo... Bueno, lógicamente, vamos a hablar con mi viejo esto porque yo no lo sabía. Mi viejo está lúcido, gracias a Dios, 93 años tiene. Mi vieja 90, así que los recuerdos seguramente están. Papá murió a los 98 y siempre de usted pensó lo mismo. No. ¿Qué era qué? Me imagino. Que lo querían en estudiantes. Eso es lo que pensaba. No, no, pero le tocó el gato. Lo que pasa es que yo viví una época también de jugador de fútbol, de gimnasia. Vivió una época de jugador de fútbol, de gimnasia, con mucho dominio sobre estudiantes. Y el descenso de estudiantes. Y pasamos, sí, pasamos. En aquel momento habíamos pasado un partido de arriba. Sí, señor. En mi época de jugador me tocó pasar un partido de arriba. En una época que después del 2003 a esta parte se complicó. Mauricio, las rivalidades del fútbol se dan. No sé si están pronunciadas, pero también se dan en el automoverismo. Sí, sí, sin duda. Hay una lucha de marcas, por así decirlo, que bueno, lleva a sus hinchadas. Y si bien por ahí no se da esa agresividad que a veces se ve dentro del fútbol, sí, obviamente, las hinchadas hinchan por sus marcas, por sus pilotos. Y bueno, sí, es un poco más familiar igual. Un poco más familiar. Las hinchadas están compuestas por familias, por lo general. Y a veces hay algún disturbio que otro, pero nada, todo bien, todo tranquilo. Y es algo especial, recién decías que eras hincha de Ford. ¿Es algo especial representar a la marca por la cual te sentís identificado? Me imagino que no de ahora, sino de aquellos seis años cuando empezaste con el automovilismo y viendo las competencias de TC. Sí, sí, yo soy hincha de la marca desde antes de por ahí de debutar dentro del TC. Pero lo que es lindo en ese sentido es que viene un hincha y vos te hacés amigo del hincha. Yo me conozco casi todos los nombres de la hinchada de la 4, que es la hinchada de Ford. Los nombres, ¿te sabés? Sí. ¿Te sabés todos los nombres del hincha de Tigre, Pedro? No. No, imagino que viene de un par más igual, ¿no? No, de 4 o 5. Pero esto es una cosa que siempre quise preguntar, ¿no? ¿Qué es un hincha de, viste? Vos decís hincha de Ford, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a ser hincha de una marca, no? Es cierto, es cierto. Nunca es súper hinchada. Y salió el periodista deportivo. Aparte me gustó todo tuyo. Está bueno, está bueno. Sí, porque viste, uno dice, ¿qué es lo que lo lleva a ustedes a ser hincha de una marca? Mirá, mi viejo corría con Chevrolet, que es la contra, y yo siempre fui de Ford. Creo que, en principio, primero es de familia en familia, como debe ser el fútbol también. Sí. Y después lo que te digo con respecto a conocer a la hincha es que uno por ahí está, nosotros pasamos, en este caso, yo este año paso 28 fines de semana, en las carreras de auto, fines de semana de carrera. Uno se va un jueves y vuelve un domingo a la noche. Y los jueves a la noche, uno que se queda dormido en el autódromo, ¿qué hacemos? Y bueno, te llaman de la hinchada, venía a comer un asado y vas a comer el asado afuera del autódromo, donde está, digamos, el apartado general, y por ahí pasás un asado con la hinchada, en fin, te traen regalos. Me ha pasado de que, no sé, llegabas a un autódromo y dos nenitos te traen una torta, que ni, por ahí ni los conocés, te traen una torta al C, mis regalitos así, entonces es imposible. Si perdés no pasa nada. ¿Eh? Si perdés no pasa nada. Y no les gusta tanto perder, pero... Yo creo que en la intimidad algo pasa. Pero atención, son más hinchas tuyos que de la marca, entonces. Bueno, pero... Son dos cosas distintas. Pero llegan un poco también por la marca. Uno representa a la marca, no sé, antes de largar para con el auto, enfrente a la hinchada. Las hinchadas tienen, por lo general en cada autódromo, un sector que utilizan siempre. Y uno antes de largar para, saluda a la hinchada, en fin, o sea, primero te reconocen como piloto de la marca y después, bueno, si vas teniendo resultados, obviamente por ahí empezás a tener más afinidad con algún hincha que otro. Y en Uruguay, ¿cómo se sigue lo tuyo? Uruguay no tuvo grandes corredores populares en la República Argentina, si Jorge Bianchi, si Pedro Passadore, no sé si en su historia conoció o leyó de ellos, casi en la época de Reutemann. ¿Cómo se sigue su campaña en Uruguay? ¿Y le gustaría correr en el Pinar y levantar? No, sabe, sabe, ¿eh? Se sigue, se sigue a partir del año pasado. Empezamos gracias a la CTC y BTV, que es un canal de allá de Uruguay de deportes. Empezamos a retransmitir la carrera del TCE y del turismo nacional, dos categorías de las cuales soy parte. En principio un poco así. La realidad es que algunos periodistas y gente de prensa de Uruguay me vienen siguiendo desde chico y dan alguna información. Se sigue, a partir del año pasado se empezó a seguir bastante más. Esa es un poco la realidad. O sea, el automovilismo de Uruguay es chico, es chico, de a poquito viene creciendo, pero bueno, obviamente por cantidad de gente y por temas presupuestarios que por ahí lo más complicado hace que no crezca. Pedro y Mauricio, tenemos preparados para los dos dos momentos. El turno está bueno porque es un gol en Italia. Es un lindo gol en Italia. Me dicen los muchachos que es un gol en Italia, espero que sea tuyo. ¿Te quedas bien con la producción del programa o no? Yo no sé si te va a gustar tanto, pero en el rato lo vamos a ver. Vamos a ver el gol de Pedro primero. Es un gol jugando para Lazio a Milan. Ah, Milan, en el Estadio San Siro. Hoy jugaron Lazio y Milan. Por eso, exactamente. En el Estadio San Siro, afuera del área. Exacto. Me dicen que es bueno, muy bueno. Y es afuera del área. Generalmente los goles afuera del área son lindos. A ver, ¿lo tenemos para verlo? Bueno, ahora lo vamos a ver en un minutito nada más. Yo le quería preguntar a Pedro, porque esta pretemporada, en esta desorganización del fútbol argentino, que ya lleva casi dos meses, ¿cómo se hace para tener el plantel motivado, teniendo en cuenta que no hay fecha de comienzo y que cada vez que un equipo juega un amistoso, la gente cuestiona si jugó bien, si jugó mal, si siquiera verlo. Y es difícil, es difícil porque los amistosos hay que hacerlo, pero uno no es como cuando vos jugás el campeonato que vas bajando las cargas. Generalmente al amistoso llegás con un entrenamiento previo encima, que no es la realidad de lo que hacés durante el campeonato. Entonces, la intensidad del amistoso no es la misma de un partido normal. Tratás de llevarlo. No hay manera mucho de motivar, porque todos sabemos que capaz que hasta el 3... No te preocupa tanto el resultado. No, a mí no me preocupa, lamentablemente genero opinión, pero no me preocupa. Sinceramente, yo no los haría los amistosos. Si fuera por mí, ni haría amistosos. No, haría fútbol entre nosotros y nada más porque para mí no sirve. Porque yo no voy a jugar como voy a jugar los partidos de campeonato, porque, te vuelvo a repetir, entreno el día anterior y voy a jugar. No es normal. Bueno, está el gol, ¿eh? A ver. Está el gol, a ver. ¿Podemos verlo el gol de Pedro? Qué cabellera, Pedro. ¡Oh, qué terrible, bolazo! En el San Siro. En el San Siro, esa mira. ¡Oh, bolazo! En el San Siro. ¿La verdad es el equipo, Belacio? Y ahí jugaba Rubén Sosa, Amarildo. ¡Ah, Maril! Sí, Gabriel Pin, que fue un ayudante de la selección italiana. Estaba Gregucci. También son técnicos que hoy están trabajando también. Pioli, por ejemplo, el técnico del Inter, jugaba conmigo en el Verona. Hoy me encuentro... Pioli, el técnico del Inter de ahora, que fue de Galacio, jugaba conmigo en el Verona. Empezás a encontrar... Bueno, jugué con Elke Arlarse en el Verona. El Danes Miguel. Qué pedazo de jugador. El Alemán Miguel. El primer 86 que hizo. Una de las mejores camisetas de la historia del fútbol italiano, la de Verona. No, qué bueno. La de Verona es el hermano. Ahora vamos a mostrarte tu type enseguida, Mauricio. Sí, Miguel. Atención, Kufner. Sí, ¿qué pasa? Porque el Alasio jugó con el Milano y le ganó 1 a 0 con gol de Biglia, ¿eh? De la Argentina. Así que una buena noticia para el fútbol argentino que Biglia vuelva al gol. Le quiero preguntar algo a Pedro, que estudió periodismo deportivo, por las dudas que se quedara sin trabajo. Pero es un entrenador, Pedro, de aquellos que tiene muy pocos meses el cartel de desocupado. Desde el 2004, 2005, cuando empezó en Godoy Cruz. Después pasó por varias instituciones, pero no se te recuerda más de dos o tres meses sin trabajo. Casi que saltás de un equipo. No, un mes nada más. Un mes, por eso. Es insólito porque no suele suceder. Sí, un mes entre Independiente y Cerro Porteño. Eso fue lo que menos. Después, gracias a Dios. No es común, no es regular eso. Desde enero del 2005, que debuté como entrenador en Godoy Cruz, en el Nacional B, hasta ahora un mes nada más, para ir, gracias a Dios. Periodismo deportivo puede esperar. Puede esperar, no, para más adelante, seguramente. No, me quiero dedicar a esto. Mauricio, tengo tú ahí. Me dicen que sos protagonista. No hay duda que sos protagonista. Que sos protagonista no hay ningún tipo de dudas. Es del sabor. Pero vamos a ver de qué se trata. A ver, a ver, muchachos. Ah, qué lindo. Mirá vos. Muy bien. Ah, muy bien. Lindo. Tengo un palazo, ¿no? Lindo golpe. Eso fue corriendo en Uruguay. Una carrera en Uruguay. Volví al automovilismo ese año, después de, bueno, dejar el estudio, va, terminar el estudio. Bueno, estábamos definiendo la carrera y... Se parta ahí en la bandera cuadra, ¿no? Sí, sí. No me vio. Dijo que no me vio. No, pero lo bueno que pasaste igual. Gané la carrera. Gané la carrera porque al piloto que otra, otro más. Ah, están... No me quieren, ¿no? Hay una amiga. Tenés una amigaza. No me quieren mucho. Dijeron, tenemos dos times. Para Pedro un golazo afuera del área y bueno, para Mauri... No, güey, pero estos son terribles. Son bien afuera del área. Son cosas del automovilismo esta, ¿no? Suelen pasar. No es que suelan pasar, pero bueno, uno sabe que está expuesto a este tipo de... Puede, claro. ...de cuestiones. Lo bueno es que en este auto, que es el auto que hoy competimos dentro del turismo carretera, no tuve ninguna lección de importancia, nada. La verdad que los autos son muy seguros realmente y uno va tranquilo, sabiendo que pueden pasar estas cosas, sabe que está contenido. Quiero volver a Pedro. Recién te dijo, no te quiero sacar el laburo, pero supongamos que tú estás dirigiendo a Tigre. Sí. Y juegan la final del torneo argentino o de la Copa de la Torre de América, una final importante. Y pueden ir público de los dos equipos. Juegan Gimnasia, Grima, La Plata y River. ¿A qué tribuna vas? A la de Gimnasia. ¿Vas a la de Gimnasia? ¿Sabés que me sorprendiste? Pensé que ibas a la de River. Voy a la de Gimnasia porque mi historia con Gimnasia, siempre lo digo. Nosotros nacemos de papá y de mamá y un día nos enamoramos de alguien y nos vamos a vivir con esa persona y tenemos hijos. Y esta historia es lo mismo. Yo nací futbolísticamente en River Play, pero llegué a un club que me dio más de lo normal, más de lo futbolístico. Me dio un afecto desmedido, exagerado. Vivo en la ciudad y vivo el día a día, los afectos. Chicos que se llaman Pedro, gente grande que se me ha abrazado y se han puesto a llorar. Mis seis hijos son hinchas de Gimnasia y mi mujer es hincha de Gimnasia. Así que vivo en La Plata. Así que hoy estaría en esa tribuna, creo. ¿Y es especial enfrentarlo? Digo ahora, como entrenador de Tigre, enfrentar la Gimnasia. Y claro, es un arraigo muy fuerte que tengo con el club, porque por este tema, uno se encariña con el lugar, se enamora en un lugar y la verdad que es difícil. Pero bueno, es parte también de tu laburo y lo bueno es que ya no entro a la cancha. Entonces yo solamente estoy afuera manejando el equipo. ¿Y cómo manejabas tu amor con Bilardo y tu pasión por ti? Y me costó muchísimos problemas en el club. Vos tenés la gente que no te quiere en un club, que potencia mucho más cuando va a hablar de Bilardo, en un club como Gimnasia, hablar de Bilardo. Pero yo a muchos hinchas los he agarrado y le he preguntado, ¿ustedes tienen un gran amigo de ustedes, hincha de esperantes? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué a mí no me puede gustar Bilardo? Si vos tenés un amigo hincha de esperantes, ¿por qué yo no puedo querer a Bilardo? Es decir, esto... Pero bueno, el que no te quiere, lógicamente... Pero esto me costó también mucha gente de gimnasia que no le gustaba que yo hablara de Carlos. Pregunta el recuerdo, y para los dos. Para vos tenemos algo preparado, así que nos vamos a apoyar en eso en un segundito. ¿Sos de guardar cosas, Mauricio? ¿Tenés algo particular de alguna carrera, de algún momento que guardes, que atesores? Sí, sí, soy de guardar. Obviamente, lo que uno va obteniendo con los años son trofeos por las carreras ganadas o los poes, y eso lo guardo. Y soy mucho de guardar artículos periodísticos o videos de diferentes carreras, por más que no haya ganado, cosas que me hayan pasado, que me hayan gustado. Sí, soy de guardar. Tengo, no sé, de la época que corría en karting, más de 300 revistas que me compraba mi vieja cuando era chiquito, y estaba guardada en un cajón, en una cajonera, y sí, sí, soy de guardar recuerdos. Bueno, y Pedro tiene también recuerdos especiales, pero te conozco primero a mirar esto, y después nos contás un poco también de qué se trata. Vamos a ver. Este es mi debut arriba. Tengo que la camiseta. Sin cosas, además, sin nada. Sin publicidad, sin nada. Sin publicidad, sin nada. ¿Tiene ganado cinco? El cinco, yo jugaba de cinco. Jugaba Pipo de ocho, yo de cinco, y de Vicente de diez. Bueno, Pedro, Dios no quiera. Te entra en la fórmula el día de mañana, pero nada más que camisetas. Sí. Y te dicen, bueno, está bien, te dijo que te quedes con una. ¿Cuál elegís? Me parece que no cabe duda, pero me quedaría con esta. La vez más grande. La vez más grande. La vez más grande, además, sobre todo por la persona. Más que nada, además de haber sido el único jugador que me hizo llorar en un día como en el 86, aquel día que le hizo el gol a los ingleses. Así que, mirá, te lo hablo, no te mientas, me voy a estar aquí. ¿Cómo? ¿Eh? Qué lindo. Un abrazo grande a Pablo González, que era el que te entrevistaba, pero qué linda camiseta. Ese día se llevó a Pardo, se llevó la camiseta de Toninho Cerezo, de la ronda. ¿Qué broma? ¿Te dices nada? No, no, porque... ¿Tenías otra? Decime que tenías otra. Sí, tengo otra de la roma, sí. Y esa de Diego, seguramente la... ¿La seguís teniendo? Sí, sí. Aparte, ¿cómo vas a ser con los chicos esa camiseta? Y no, la de Diego la tengo escondida, porque me han desaparecido algunas camisetas, ¿viste? Gente que viene a tu casa y capaz que... Y amigos o no amigos que te han... Se han sustraído alguna. Amigos de la ajena. Pero teniendo tantos hijos también es difícil que los chicos no te la pongan. Bueno, por eso, pueden ser también algún amigo de los chicos, andás a ver. Me desapareció la del Piero, la de Gulli, camisetas que yo quería mucho, sí. Sí, pero esta de Diego es... Bueno, después tengo la de Mundial, tengo... Contame una de Diego. Te pedí al principio una de Bilardo, contame alguna vivencia, alguna anécdota. Yo vivía al lado de Diego y tuve la suerte de vivir al lado del jugador de fútbol, que estaba menos complicado en su vida, estaba mucho más tranquilo, porque descargaba toda su capacidad en la cancha. Pero yo pasé la Navidad del 90 con Diego y eran las 12 de la noche, viste, estábamos todos brindando y de golpe abajo era un descontrol. Salimos al... Él vivía en una colina, su balcón daba a una calle ahí en... ¿En Nápoles, no? Sí, en Nápoles. Y claro, salimos al balcón y habría... Yo calculo... No sé, no sé cómo calcularme, ponerle 1500 personas esperando, en vez de estar en la casa festejando, viste, la Navidad, ¿no? Estaban esperando un frío, esperando que Diego saliera afuera. Entonces Diego salió, tiró pan dulce, pan doros, ¿eh? Tiró pan dulce, hizo así, brindó a Twitter, empezó a decir que se vayan, viste, y ahí recién la gente se empezó a ir. Pero me tocó vivir miles de estas, de parar en un aeropuerto con todos estos de túnica blanca, que había dos, y a los 10 minutos había mil de estos de túnica blanca, porque estaba Diego, así que fue siempre una exageración estar al lado de él. En una fiesta tan religiosa como la Navidad, que salga Maradona y tire pan dulce y reparte vino. No, pero vos entrabás a algunas iglesias sobre San Genaro, en la cara de San Genaro y esto, ¿verdad? Lo que yo estaba en la cara de Diego. Y en el automovilismo, ¿quién es el Maradona para vos? Y creo que... No hay. Hoy por hoy, a nivel nacional... Puedes elegirlo a nivel internacional, como quieras. Y no hace falta que sea de... que esté en vigencia, ¿o no? Yo creo que a nivel nacional, el Traverso. El Flaco Traverso es un piloto que ha marcado la historia del automovilismo argentino. Obviamente, ni hablar de Juan Manuel Fangio, pero de lo que todos conocemos y de la actualidad mía, Traverso para mí es el referente del automovilismo. Sin duda. Yo creo que es imposible comparar a cualquier deportista con Maradona. No, pero es la referencia, ¿viste? El Maradona del tenis. Yo creo que hay tipos que no se... No comparado, no. Las comparaciones no existen, pero sí... Y lo que pasa es que uno porque vive... A ver, los que estamos en el fútbol, no queremos comparar. Y yo creo que el automovilista tiene también el afecto enorme. Reconozco a Traverso, pero no lo puedo comparar. Y, pero ¿por qué no? Porque no te subiste al auto nunca. Acabas de subir al auto. Porque yo te digo, hay que subirse, ¿eh? Y no sé qué van estos locos. Yo, un día me llevaron, nunca más me subo. Entonces, eso que llevan ellos, esa adrenalina que llevan, creo que nosotros no la sentimos. No sabemos qué significa, pero un Traverso manejando. ¿Ogualdito? Monzón en boxeo. Es una referencia con Pascual Pérez. Pero estaba pensando un poquitito. Creo que todas las disciplinas tienen un líder por el cual el especialista puede fundamentar porque son los Maradona de cada deporte. Estamos de acuerdo. Se lo han ganado y lo han impuesto. Yo tengo uno, pero a nivel mundial, que mejor no se puede jugar al tenis, que es Federer. No, 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 argentino. No, no, pero estamos hablando de Federer. ¿Sos futbolero, Mauricio? No soy futbolero de ver partidos. Soy uruguayo, sigo mucho a la selección uruguaya. Y en algún momento seguí mucho al Bois porque mi vieja es de Floresta. Y bueno, hice un grupo de amigos de Floresta y bueno, seguí un poco al Bois. Pero la verdad es que no sigo. Bueno, porque queremos que participes. Nosotros te vamos a preguntar a vos porque tenemos una consigna. ¿Se queda un ratito más con nosotros? Sí, sí. Sí, sí.